Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos para hacer unas nuevas perlitas de otra vez un triunfo de San Lorenzo después de tanto tiempo. Un partido en el que, como dijimos ayer en el análisis, el gol tempranero simplificó las cosas, sacó los nervios e hizo que San Lorenzo pudiera manejar determinadas situaciones, aprovechando la desesperación del rival y neutralizando lo mejor que tiene Patronato o lo mejor que yo le vi contra boca a Patronato que era explotar los espacios vacíos que deja hacia adelante tanto budiño como delgadillo para valga la redundancia o valga la repetición de explotar esos espacios y hacer uso de su velocidad y del cerebro de Cantero y de la movilidad y el juego aéreo de Sosa Sánchez. Afortunadamente no pudo hacer nada, como que el gol tempranero lo desacomodó y que el segundo gol lo terminó de liquidar y cuando el entrenador quiso meter un manotazo vino el tercero y se terminó la historia. San Lorenzo dejó una mejor imagen de la que venía dando, no solo por el resultado sino porque, porque como vamos a explicar ahora, por lo menos tuvo una estructura y un plan y esa estructura sirvió para que se pudiera ejecutar el plan, que era lo que no tenía San Lorenzo en los partidos en los que fue perdiendo. Vamos a hablar de Fernández Mercau, de Rosané, de Paolo Montero, de Ceruti y una perlita para el final chiquitita como para que quede claro lo que pienso sobre este jugador. De Fernández Mercau, un jugador que a mí me gusta, que me gusta mucho, que siempre lo vi jugar bien. Recuerdo también que cuando yo lo pedía, muchos, o algunos, no muchos, me dijeron del día de Arsenal, eh, vos lo pedís y se mandó la carada del gol. Tan cierto como no. ¿Por qué? ¿Se equivocó en querer salir jugando en una zona equivocada o errada? Sí. Eh, pero después vino un córner y el que tenía que marcar, el que hizo el gol de cabeza, no, no marcó. Porque si cuando venía el córner y la rechazaba un jugador de San Lorenzo, quedaba en eso, en un error. Y a partir de eso, como que el entrenador lo descartó. Y todos decíamos, o por lo menos yo, eh, para mí es más que Pitón y para mí es más que Rojas. Pero a la vez, digo, que con Rojas se complementaría muy bien. Porque para mí, Nicolás Fernández es volante por izquierda y a mí me encantaría verlo de doble 5. Me van a decir, ahí está Ortigosa. Bueno, sí, pero Ortigosa sabemos todos que no puede jugar los 90 minutos. Y también sabemos todos que si yo lo quisiera poner a Nicolás Fernández de doble 5, como yo creo que debería jugar, y ahora voy a explicar el por qué, a quién ponemos de 3. Porque hoy no hay otro 3. Pero sí creo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que a Nicolás Fernández, una vez que termina el entrenamiento, hay que decirle, vení, y ponerle todos los días 20, 25 minutos de videos de Juan Ramírez. No importa si Juan Ramírez se portó mal con San Lorenzo, o si se fue mal, ya, eso es historia pasada. Como jugador, Juan Ramírez tiene cualidades que Nicolás Fernández también las tiene. Con la diferencia de que Nicolás Fernández tiene 6, 7, 8 años menos. Y que Nicolás Fernández, jugando por el centro, porque todos sabemos, porque leímos, no porque lo hayamos visto. Yo creo que el único que lo puede haber visto es Pablo Riva, como digo siempre, la voz autorizada de nosotros en Inferiores. Cuando digo nosotros, de nosotros en el mundo Twitter. Hay algunos que dicen que jugó de enganche. Y se nota que el pibe por adentro encuentra lugares y espacios que no ven los demás, y aparte tiene media distancia. Entonces, si vos lo pones encasellado por la izquierda, te va a jugar bien porque juega bien, pero le estás sacando un pedazo de cancha. Si vos lo pones por el medio, cosa de que él a la carrera pueda tirar la pelota para un costado, para su perfil, y no se le vaya fuera de la cancha. Y pueda sacarse un jugador de encima a la carrera. Algo que en San Lorenzo es materia inexistente. Bueno, yo creo que, para los famosos dichos de ahora, de los internos o de los dobles cinco, un volante suelto ahí con un cinco atrás. Imaginate este medio campo con Rosané, que ahora voy a hablar de Rosané, con Rosané cortando todo el juego y dándosela rápido a Nico Fernández como para que arranque. De eso que siempre pedí que jugara Juan Ramírez y nunca jugó. Pero a la vez, en estas nuevas formas que hay de jugar, de 4-3-3, te cae un Dabove, un Soso que quiere jugar 4-3-3. Rosané, Nicolás Fernández y por la derecha, el que vos quieras. Hoy no, no hagamos el nombre de hoy, pero uno ahí adelante que tenga las mismas características. Mi San Lorenzo puede tener la posibilidad de vender un jugador a un buen precio y de aprovechar algo que no hay. Hay volantes zurdos que vayan para adelante con media distancia y si bien todavía no hizo goles en primera, seguramente los va a hacer. Y que a la vez, cuando te tiene que dar una mano para atrás, te la da. Así que el partido de ayer de Nicolás Fernández fue perfecto, tanto para atrás como para adelante. No lo pasaron nunca, no quedó desacomodado nunca. Jugó en una línea de 5, pero el otro día Pitón también jugó en una línea de 5 y fue un asco para adelante y para atrás. Y este pibe tiene ganas. Este pibe tiene ganas y tiene ganas de crecer y tiene ganas de darle cosas a San Lorenzo porque vienen inferiores, porque sabe lo que es jugar en San Lorenzo. Yo no sé si es hincha de San Lorenzo, pero a mí como hincha de San Lorenzo me representa su forma de jugar. Y así como el otro día me marcaron que yo me había enamorado de Alexander Díaz y hoy Alexander Díaz está en un momento terrible, no vamos a decir nada de Nicolás Fernández. Ya saben lo que pienso para no quemarlo, pero me declaro hincha de Nicolás Fernández. Me encanta cómo juega, me encantan sus cualidades y me encanta su personalidad. Él le pega una patada a él o pega una patada a él y el semblante siempre es el mismo, el de agarrar la pelota y querer ir para adelante. Y hoy en el fútbol actual y en San Lorenzo estas características escasean. Así que Nicolás Fernández, un gran partido, ojalá que sea el piso y no sea el techo y ojalá que puedas consolidarte en un plantel o en un equipo que necesita imperiosamente de tus cualidades. Así que mil felicitaciones porque para mí fuiste lo mejor de la cancha. Un pasito más abajo, Rosané. Y voy a hablar de Rosané y voy a combinar un poquito más a Nicolás Fernández. Todo el mundo sabía que Nicolás Fernández tenía que ser titular, todo el mundo sabía que Rosané tenía que ser titular. Ahora acá hay una deficiencia del entrenador por no haberlo puesto antes, pero también hay un pecado de juventud de Rosané en hacerse echar en Córdoba y nos hizo tener que soportar dos partidos más a Elías y al Torito Rodríguez. ¿Es para crucificarlo? No, claro que no, porque es un pibe y entró con unas ganas que le dominaron la cabeza y se equivocó. ¿Hay que marcar el error? Claro que hay que marcar el error porque él debe crecer. Pero a la vez hay que destacar que el tipo está al servicio del equipo. Y para mí, más allá de la diferencia de edad, es mucho más que Gordillo. Porque aparte de tener ubicación, quite, entrega, cuando tiene la pelota en los pies no es ningún boludo. Y San Lorenzo, desde hace mucho tiempo, que cuando recupera la pelota en esa zona, no tiene jugadores que se la den a un compañero. Pero enseguida la pierden y otra vez arremarla. Entonces, ayer, muchas de las cosas buenas que pasaron en defensa fue por su ubicación, por su personalidad, por su característica. Y ha jugado un partido notable. Ya se había ganado el lugar en los últimos partidos de Davove y en los partidos de Romagnoli. No entendemos el por qué desapareció. No lo entendemos, ni lo vamos a entender, por más que me lo expliquen. No lo vamos a entender porque nos privamos seis partidos, porque dos son culpa de Rosané. Pero nos privamos seis partidos de tener a este chico en el equipo. Y da la sensación de que, con confianza y con continuidad, con diez partidos seguidos, puede ser un gran jugador. Me van a decir, los mismos dijitos, de Gatón y de Flores. Bueno, va a entrar en algún momento en esa meseta. Pero para que entre esa meseta, primero tiene que jugar. Porque si no, esa meseta no entra nunca. Y nosotros necesitamos que jueguen, que entren en la meseta y que salgan. Bueno, Rosané daría la sensación de que puede acomodarse muchísimo más a lo que San Lorenzo necesita. Ha jugado un muy buen partido. Ha disimulado y mucho el cansancio de Ortigosa. O por ahí, los movimientos que hoy Ortigosa no hace con la naturalidad que hacía antes. Y que en los últimos partidos se habían quedado muy expuestos porque nunca tuvo el apoyo, por decirlo de alguna forma. O la contención ni de Gordillo, ni de Rodríguez, ni de Lías. Y ayer, más allá de todo lo que se habló, de lo cual no voy a hablar más porque estoy podrido. Pero Rosané disimuló muchísimas de esas cosas, de esas falencias que hoy tiene Ortigosa con su físico. Rosané, espero que siga siendo el 5 que mostró el semestre pasado. Y que se consolide y nos dé la tranquilidad que no solo tenemos un 5 de quite y de juego con mucha proyección. Sino que también es un 5 de quite con buen juego, con mucha proyección a futuro y con sentido de pertenencia. Algo que últimamente en San Lorenzo viene escaseando. Así que Ciro lo mejor y ha sido un gran partido. De Paolo Montero debo decir que, así como lo dije en la previa, muchos no entendíamos el parado. Muchos no entendíamos la posición de Peruzzi. Que intenté, si no viste la previa, miralo. Que intenté encontrarle un sentido y que pasó lo que yo imaginaba que iba a pasar. Peruzzi ahí jugó, creo yo, y no va a volver a jugar, pero eso es un supuesto. Porque Patronato jugaba con un solo delantero y ese delantero jugaba en el medio del ataque para que lo marque un central. Y San Lorenzo en lo que estaba fallando últimamente con su línea de 3 o su línea de 5 era en el primer pase. Y Peruzzi le dio en ese primer pase, le dio precisión. Tanto en largo, porque muchas veces se la tiró larga o a Ceruti o a Di Santo, como en corto. No creo, creo que erró uno o dos pases nada más de todos los que dio y le dio esa seguridad que, con la pelota que San Lorenzo no venía teniendo. Entonces, desde ese punto, porque si no puedo hablar de Peruzzi, la verdad que no quería hablar de Peruzzi. Más allá de que jugó un buen partido, un muy buen partido. La lectura del entrenador, esta vez, en este partido, ha sido la lógica, como dije en la previa. Que era una lectura lógica, que no sabíamos si estaba bien, pero que quizás nosotros de antemano decíamos, o yo de antemano decía que para mí la elección de los jugadores no era la apropiada. Bueno, esto es fútbol, como le gusta decir al entrenador. Y la pelota entró rápido, y entre que la pelota entró rápido y que Fernández Mercado, Rosané y Ceruti le acomodaron el equipo, pasó desapercibida, o pasaron desapercibidas un montón de deficiencias que sigue teniendo el equipo, pero que con el resultado a favor y con la tenencia de la pelota no quedan tan en evidencia. ¿Que ha mejorado? Sí. ¿Que ha hecho un planteo lógico para el partido que tenía que enfrentar? También. Pero debemos seguir encontrando planteos y estrategias que convenzan a los de adentro, porque a mí no me van a engañar con el abracito, no, que convenzan a los de adentro y que nos termine de convencer a los de afuera. Como dije también en el análisis pasado, ojalá Montero gane 11 partidos seguidos como el ingeniero Peregrini y nos lleve a jugar todas las copas. Yo lo único que quiero es que San Lorenzo gane. Pero si veo que hay determinadas cosas que creo que están mal, las voy a decir. Y cuando creo que las hace bien, también lo voy a decir. Porque como no tengo compromiso con nadie, digo, ¿acertó en el planteo? Sí. Eligió jugadores que yo no hubiese elegido, también. Y el resultado avala todas sus decisiones porque, vuelvo a decir, volvimos a ganar después de tanto tiempo. Me parece, para marcar algo malo, me parece que la estadía de Ortigosa en cancha le sobraron 20 minutos. Y te voy a decir por qué. Si San Lorenzo iba ganando 3 a 0 y vos sabés que jugaste el lunes y tenés que volver a jugar el sábado y que a Ortigosa le cuesta recuperarse y que lo pensás como titular para Platense, tendría que haber salido 15 o 20 minutos antes como para terminar de recuperarse. Pero hay que ver si lo tenés en la cabeza como titular para Platense. Si el viernes la formación dice que jugó a Ortigosa, en este partido, a mí me parece que debía haber salido 20 minutos antes para que la recuperación sea más rápida y que el sábado tenga menos cansancio y tenga más lucidez como para afrontar ese partido. Pero para volver a Montero, aprobadísimo, porque San Lorenzo ganó, porque lo que él pensó, no solo que lo pensó y lo llevó a la práctica, sino que le sirvió para ganar el partido. De Ceruti, nadie esperaba que Ceruti tuviese el rendimiento que tuvo. Vuelvo a decir, por ahí a él también lo ayudaron los goles y encontró espacios que en otros partidos no encontraba, pero Ceruti en este equipo es uno de los pocos que se anima a gambetear. Y más allá de que nosotros ya tenemos un preconcepto con Ceruti, la jugada del penal lo marca a las claras. Si Ceruti recupera la confianza en el uno contra uno, puede ser importante. ¿Nos va a salvar? No, pero puede ser importante, porque les van a hacer muchos fulles. Te va a ayudar a que cuando la pelota sale y él la pueda agarrar, le hagan fulles para que el equipo termine de salir, descanse, porque San Lorenzo últimamente la sacaba de la pelota y volvía. Los defensores se morían, más allá de que tuvieron un nivel muy, muy malo en esas cuatro derrotas, no tenían nunca el tiempo para recuperarse, porque la pelota iba y volvía. ¿Quién la tenía? No la tenía nadie. Entonces, cuando sos defensor, lo que más querés es que tus delanteros te aguanten la pelota para que vos puedas recuperar el aire, para que te puedas acomodar, para que puedas mirar un poco el partido y no sufrirlo, y Ceruti en eso va a ayudar y mucho. No jugó en la punta, fijo, como jugó en los últimos tiempos, se pareció algo más al del Pampa Viaggio, tirándose para adentro, ¿para qué? Para que tenga el pasaje Herrera y él pueda encontrar en ese pasaje o en ese movimiento hacia adentro pelotas que, perfilado, lo llevaron a jugar uno contra uno y que le hicieran un montón de fulles. Entonces, vos me vas a decir, o me vas a preguntar, ¿Seruti tiene que ser titular? No lo sé. Sí sé que él y Nicolás Fernández, Nicolás Fernández Mercado, son los únicos que gambetean y los únicos que te pueden generar un descanso, como te dije, o un full para una pelota parada y a ver si algún día hacemos un gol de cabeza. Pero, dado que nadie tenía confianza en él, que hacía mucho tiempo que no jugaba, que venía de una lesión, que las lesiones te generan desconfianza en vos mismo y que cuando jugás, lo primero que haces, pensás en el primer partido o en el primer pique que pegás es que te vas a lesionar de nuevo. Bueno, dentro de todo ese contexto jugó un buen partido y ojalá, porque como decimos siempre, queremos que Salón en Solane, ojalá este sea el nivel y nos ayude a ganar partidos. Y lo último que te dije, una perlita, es ¿Hasta cuándo va a entrar elías? Ayer tiró tres pelotas afuera solo. Entonces, Pablo, querido, si tenés que sacar a Ortigosa, ponés a Vela, o si te querés poner un volante para que se te vaya el partido para dormirlo, ponés a Vela, o ponés, qué sé yo, llevó al banco y ponés a Sequeira para darle rodaje. Elías no va a dar más de lo que dio. Lo único que nos dio fue el gol en la cancha de River, porque inclusive perdimos un montón de partidos por los goles que robó él, y de contragolpe nos hacían perder puntos. Entonces, ya está, lo de Elías en San Lorenzo ya está agotado. No jugó tres partidos seguidos, dos de titular y esto que entró el otro día, y es una máquina de hacer cagada. Por favor, no lo pongas más. Porque aparte, te va a ayudar a vos, Paolo, a que puedas recuperar un poco la confianza, o no el respeto con la gente, sino el feeling con la gente. La gente no lo quiere más a Elías. Y si vos me decís, la gente no lo quiere más, están todos locos, porque a mí cuando entra me rinde, listo, te entiendo. Pero este chico es una máquina de hacer cagada, y no desde ahora, desde que lo trajo Dabove, que Dabove era su padre futbolístico. Entonces, si no anduvo con su padre futbolístico, no creo que despegue más en San Lorenzo. Potencia a los pibes, ponés chicos, ponés jugadores que te puedan dar más de lo que te da este hombre. Es para darte una idea, para hacerte una analogía, para que lo entiendas. Yo no sé si vas a ver el video, o si a alguien le va a llegar, pero es lo mismo que pasó con el Torito Rodríguez y Rosané. Era un capricho poner al Torito Rodríguez, sabiendo que estaba Rosané. Bueno, esto es lo mismo. No pongás más Elías, ponés un pibe del club, y la gente te lo va a agradecer. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís, muchísimo mejor. Algo tenía que decir. Ah, los partidos de la eliminatoria de la selección, no los esperen en este canal. Los voy a poner en De Igual a Igual. Acuérdense, en YouTube también, De Igual a Igual. Pero cuando busquen De Igual a Igual, si ponen De Igual a Igual solo, va a salir una canción, pongan De Igual a Igual Mariano, y ahí ya les aparece. Así este canal queda solo, pura y exclusivamente para San Lorenzo, y todo lo que es fútbol en general, al otro canal. Así que los análisis de la selección, de la eliminatoria, van a estar en De Igual a Igual. Si se suscriben allá, me hacen otro favor. Acá ya están suscriptos, son muchísimos, cada día más. Se los agradezco a todos, y si me ayudan a crecer en el otro canal, muchísimo mejor también. Abrazo grande para todos.